Hola, muy buenas tardes, bienvenidos un día más a nuestro tiempo de noticias. Repasamos ahora la actualidad que nos deja la jornada de hoy, jueves 10 de octubre. Titulares y comenzamos. El Ayuntamiento de Algeciras ultima los preparativos de los actos programados con motivo de la festividad del Pilar, que se conmemora el próximo sábado 12 de octubre. Los trabajos se desarrollan en la Plaza Alta y en el Parque de San Bernabé, que llevará el nombre del Guardia Civil fallecido el pasado mes de mayo en actos de servicio Fermín Cabeza. La Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar organizó ayer una jornada divulgativa que bajo el título La empresa española ante el Brexit estaba dirigida a los empresarios de la comarca, preocupados por las repercusiones que para sus negocios pueda tener la salida de Reino Unido de la Unión Europea. Entre las inquietudes del tejido empresarial destacan los trámites aduaneros. Efectivos del Plan Infoca han dado por estabilizado el fuego declarado ayer tarde en el paraje del Tajo de las Escobas, en Tarifa. En el lugar trabajaron un total de 63 bomberos forestales y 9 medios aéreos durante toda la tarde para evitar que las llamas se propagasen y para controlar el fuego. Cinco empresas de Algeciras recibirán ayudas del programa de incentivos de la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de Andalucía. El boletín oficial de la Junta del BOJA publica hoy la concesión de estas subvenciones que en total repartirán 4,3 millones de euros entre 127 proyectos empresariales de toda la comunidad. El objetivo de estas ayudas es favorecer el fortalecimiento de la industria, la creación y crecimiento de empresas generadoras de empleo, fomentar el impulso de la innovación productiva en los ámbitos de la especialización inteligente y la incorporación de servicios avanzados para la gestión y dinamización empresarial y la cooperación. En lo que se refiere al campo de Giraltar, las subvenciones que recibirán las empresas beneficiadas ascienden a más de 300.000 euros. En Algeciras, cinco empresas recibirán ayudas por un importe que oscila entre los 40.000 euros y los 5.000. En los barrios, las subvenciones a dos pymes ascienden a 114.000 y 36.900 euros. Por parte de la empresa beneficiaria en San Roque, percibirá 16.000 euros. Y la betarifa, algo más de 9.000. De acuerdo con lo publicado por el BOJA, el porcentaje de la subvención puede variar desde el 25% hasta el 70% en función del tamaño de la empresa y de si se cumplen algunas características adicionales, como la generación neta de empleo indefinido, la innovación del proyecto, su encuadre en sectores de alta y media tecnología. Además, se ha valorado que sean iniciativas de economía social, que procedan de colectivos prioritarios, entre los que destacan los menores de 35 años, mujeres parados de más de 45 años de edad o desempleados, con una antigüedad superior a dos años. La Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar ha celebrado una jornada divulgativa sobre la empresa española ante el Brexit. Los empresarios de la comarca están muy preocupados por las repercusiones que pueda tener para sus negocios la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Aunque la situación es de total incertidumbre sobre cómo va a ser la salida del Reino Unido de la Unión Europea, hay que estar preparado para cuando eso ocurra. En principio, a finales de este mes, si no, se produce otra prórroga. Ese es el motivo de esta jornada, en la que se informaron los empresarios de la comarca sobre cuáles serán los posibles efectos del Brexit y se resolvieron dudas que tenían. Precisamente el tema de aduanas es uno de los que más preocupa a los empresarios de la zona. Bueno, nos suelen preguntar cómo será el funcionamiento de la aduana, cómo será el paso de las personas por esa frontera, cómo llegarán mercancías desde terceros países o desde el propio Reino Unido a Gibraltar pasando por territorio nacional, qué repercusión tendrán los elementos de transporte, los furgones, los camiones de reparto, si podrán circular por un sitio u otro. Eso suelen ser las principales dudas que suelen tener el colectivo empresarial con relación a las relaciones comerciales con Gibraltar. Nuestros procedimientos de tramitación de declaraciones son telemáticos, son 100% telemáticos, con lo cual entendemos que desde ese punto de vista la agilidad en el comercio está garantizada. Estamos informando a todas las empresas de los diferentes procedimientos que hay que aplicar tanto para la importación como para la exportación de mercancías, informándoles que en lo que respecta al flujo de entrada de mercancías procedentes del Reino Unido, pues tienen que analizar cuáles son sus mercancías, cuáles son las nomenclaturas en las que están clasificadas sus mercancías, porque en función de eso van a ser los aranceles que se van a aplicar a las mismas. Estuvo organizada por la Secretaría de Estado de Comercio, ICEX, en colaboración con la Cámara de España, la COE y el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales. Aseguran que España está preparada para el Brexit, sea final de mes o cumplirla. Si sale con acuerdo todo continuará igual durante un periodo transitorio, pero si sale, si es en acuerdo tendrá importantes efectos tanto en el comercio de bienes como en el de mercancías. En el comercio de bienes aparecen los controles, aparecen toda la frontera, hacer frontera, y en la parte del comercio de servicios, pues desaparece el derecho de establecimiento y desaparece el derecho de prestación de servicios libremente. También tendrá efectos sobre la contratación pública, aunque podremos seguir participando en la contratación pública de Reino Unido. Sigue trabajando incansablemente con un grupo de trabajo, con la interministerial y con instrucciones posteriores que desarrollan ese Real Decreto Ley para afinar en todos los aspectos técnicos que hagan falta, de tal manera que, sabiendo que nos enfrentamos a una situación ahora mismo desconocida y que no sabemos por dónde pueden salir todos los aspectos, por lo menos podamos minimizar al máximo posible el riesgo de que haya inconvenientes o dificultades, incluso perjuicios. En la clausura de la subdelegada de la Junta en el campo de Gilaltar, Eva Pajares informó también de los planes de la Junta de Andalucía y de las 112 medidas previstas por el Gobierno autonómico para paliar los efectos del Brexit en la comarca. El Brexit también fue el tema principal tratado en la reunión que han mantenido el alcalde José Ignacio Landaluce y representantes del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta, un colectivo profesional que también teme las consecuencias del Brexit, especialmente para los trabajadores transfronterizos. Los miembros del Colegio Oficial de Graduados Sociales han aprovechado esta primera toma de contacto con el alcalde para mostrarle su preocupación ante las consecuencias perjudiciales que el Brexit podría causar en nuestra comarca y en nuestra ciudad, especialmente en cuanto a lo relacionado con trabajadores transfronterizos. De esa manera han ofrecido al Ayuntamiento de Valjeciras su asesoramiento jurídico como colegio profesional en relación con la problemática del Brexit de cara a formar y orientar a los afectados a través de ponencias o jornadas en este tema. Eso nos preocupa muchísimo y entendemos que de darse esa situación va a afectar muchísimo a esta comarca y, por supuesto, no solamente a la provincia de Cádiz, sino también, como es lógico, a Andalucía. Nosotros, como Graduados Sociales que somos, somos operadores jurídicos y que entendemos muy de cerca lo que son las pequeñas y medianas empresas, el papel de sufrimiento que van a tener nos preocupa y queremos ofrecernos tanto a las autoridades locales como, en este caso, al alcalde de la ciudad para que cuente con nosotros para efectos de que sepamos que tenemos unos operadores pendientes de qué es lo que pueda ocurrir y en el asesoramiento jurídico que damos diariamente. También ha manifestado su interés en participar en el Consejo Económico y Social de la ciudad y de la comarca. Por su parte, el alcalde ha mostrado su agradecimiento y señala que ese ofrecimiento es loable, sensato y muy necesario en este contexto de inestabilidad socioeconómica que ha causado la inminente salida del Reino Unido de la Unión Europea. También se ha sumado a su preocupación por las últimas consecuencias que esa pudiera tener para los trabajadores transfronterizos de Algeciras. El Grupo Socialista de la Diputación de Cádiz ha presentado una propuesta para el próximo pleno en la que piden a la empresa Cerinox que inicie un diálogo serio con los representantes de los trabajadores. El objetivo es establecer fórmulas que permitan la viabilidad de la actividad en la empresa y de este modo evitar el impacto del ERE. En la moción, el Partido Socialista recuerda que Cerinox lleva fincada medio siglo en el campo de Gibraltar. Durante este periodo se ha convertido en uno de los principales motores de generación de empleo en la comarca y por ende de la provincia de Cádiz, llegando en la actualidad a contar con una plantilla de alrededor de 2.000 trabajadores directos y unos 600 contratados por empresas auxiliares. Asimismo, señala que la competitividad con el mercado asiático ha generado una disminución de su productividad, siendo esta una de las causas escrimidas por la empresa para justificar el ERE, así como las relacionadas con medidas técnicas y organizativas. La empresa tiene la intención de rescindir la relación laboral de 288 trabajadores a través del expediente de regulación de empleo. El Partido Socialista afirma que entiende la gravedad de la situación, pero igualmente la obligación es exigir a la empresa medidas para paliar el efecto adverso que se pueda generar tanto para los trabajadores como para la zona. Por último, los socialistas destacan que desde el plano laboral y una oposición progresista se debe aunar esfuerzos para asegurar que el trabajador que abandone la empresa lo haga con todas las garantías y derechos que le corresponden. El Ayuntamiento de Algeciras ultima los preparativos de los actos programados con motivo de la festividad del Pilar que se conmemora el próximo sábado 12 de octubre. Los trabajos se desarrollan en la Plaza Alta donde se celebrará este año el desfile y la entrega de condecoraciones y en el Parque de San Bernabé que llevará el nombre del Guardia Civil fallecido el pasado mes de mayo en acto de servicio Fermín Cabezas. Operarios de distintos servicios del Ayuntamiento de Algeciras están trabajando a lo largo de estos días en la preparación del centro de la ciudad para albergar los actos que se desarrollarán durante las jornadas de mañana viernes y el sábado con motivo de la festividad del Pilar. Trabajadores de la empresa Recolte, concesionaria del mantenimiento de parques y jardines, llevan a cabo labores de poda y arreglo en el arbolado existente tanto en la Plaza Alta como en la calle Alfonso XI. Desde el Ayuntamiento destacan la colocación de macetones en ambos espacios para engalanarlos de cara tanto a la misa que será oficiada mañana viernes a las 7 de la tarde en el exterior de Nuestra Señora de Europa con motivo del 250 aniversario de la construcción de la capilla como para la posterior procesión de la Virgen de Europa. A estas citas se une la celebración en la Plaza Alta y al sábado a partir de las 12 del mediodía del acto institucional organizado por la Guardia Civil con motivo de la festividad de su patrona, la Virgen del Pilar, y en el que también será conmemorado el 175 aniversario de la Fundación del Instituto Armado. Para ello, la Brigada de Feria y Fiestas ha preparado un escenario y será instalado un mástil en el que será izada la bandera nacional que ondeará durante la celebración del acto. El Boletín Oficial de la Provincia publica hoy la exposición pública de los padrones y listas cobratorias correspondientes al periodo de enero a diciembre de 2019 de la tasa por prestación del servicio mancomunado de depósito, tratamiento, eliminación y aprovechamiento de residuos. Los padrones y listas permanecerán expuestos durante 15 días, contados desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en las oficinas del Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria de la Diputación Provincial de Cádiz, en la calle Sindicalista Luis Cobos, Edificio Bomberos, Primera Planta y en la sede de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, en el Parque de las Acacias, de lunes a viernes, periodo durante el cual los interesados pueden examinar los referidos documentos en horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Contra las liquidaciones podrá formularse recurso de reposición previo al contencioso administrativo ante la Presidencia de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la finalización de la exposición pública del padrón. Por otro lado, se hace saber que el periodo voluntario para hacer efectivo el pago de los recibos será desde el día 1 de octubre al 10 de diciembre de 2019 en las oficinas del Servicio Provincial de Recaudación y Entidades Financieras Colaboradoras. Transcurrido el plazo de ingreso voluntario, se iniciará al procedimiento ejecutivo de apremio administrativo procediéndose al cobro de las cuotas que no hayan sido satisfechas con la aplicación de los recargos establecidos. El presidente de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, Juan Lozano, ha mantenido un encuentro con el gerente de la Almoraima, Florencio Alonso. La institución comarcal y la entidad de la finca preparan un acuerdo que se firmará próximamente. A la reunión también ha asistido el director general de la empresa pública Argisa con la que se está gestionando la firma de dicho documento. El objetivo de ese acuerdo es formalizar el derecho de uso de terrenos pertenecientes a la Almoraima, sobre los que se asienta la Estación de Tratamiento de Agua Potable de Arenillas, que en su día construyó la Junta de Andalucía y que gestiona Argisa. Aunque esta cuestión está materializada desde hace años, se pone ahora sobre la mesa el documento que permita formalizar la constitución del referido derecho de superficie. Próximamente se firmará este convenio, que se ha ido postergando por diferentes problemas que se han ido sumando a lo largo del tiempo y se está a la espera de las últimas revisiones por parte de los técnicos de la Mancomunidad. Además, durante el encuentro se han acercado posturas para poder llevar a cabo sinergias entre ambas partes y quieren mantener líneas de comunicación que les permitan llevar a cabo proyectos que hagan avanzar a las distintas zonas de nuestro campo de Giraltar. El grupo municipal de Vox ha denunciado que sigue sin recibir la información sobre la situación económica del ayuntamiento que lleva un mes y medio reclamando. Entienden desde la agrupación que es necesario conocer los detalles de las cuentas para realizar así su labor de oposición. Desde Vox aseguran que llevan desde el 2 de septiembre requiriendo a la delegada de Hacienda toda la información actualizada sobre la situación económica del ayuntamiento mediante el correspondiente informe de deuda viva y comercial, sentencias por ejecutar, intereses de demora, subvenciones y ayudas a otras entidades. Documentación que señalan que han solicitado en distintas comisiones informativas de Hacienda, así como en el último pleno ordinario, sin que hasta la fecha hayan obtenido respuesta a pesar de que, según afirman, el equipo de gobierno está obligado a proporcionar a la mayor brevedad posible cinco días, si no se deniega esta información. Para Vox es necesario conocer la realidad de las arcas municipales para poder ejercer su labor de oposición fiscalizadora y de control y para poder aportar así soluciones a los problemas. Además, concluyen desde la formación que, en caso de no obtener la información reclamada en breve, pondrán en marcha los mecanismos necesarios que legítimamente estén a su alcance a fin de proteger y hacer valer su derecho a la información municipal. Las instalaciones de los mercados Ingeniero Torroja y Hotel Garrido permanecerán cerradas el sábado día 12 por ser festivo nacional, así lo anuncian desde la Delegación de Mercados del Ayuntamiento. Los mercados municipales algecireños volverán a su horario habitual el lunes 14. El Infoca daba por controlado a las 11 de esta mañana el incendio que se originaba sobre las 3 y media de la tarde de ayer en el Tajo de las Escobas, en término municipal de Tarifa, y que ha calcinado 12 hectáreas y media de matorral, según la cifra provisional aportada por el dispositivo del Infoca. Desde entonces, se ha continuado desde esta mañana trabajando en la zona para conseguir acabar completamente con el fuego. Han trabajado un total de 63 bomberos forestales y 9 medios aéreos durante toda la tarde de ayer para evitar que las llamas se propagasen y para controlar el fuego. Los medios aéreos, por su parte, han mantenido el dispositivo durante la noche en la zona para evitar posibles repuntes del fuego, ya que soplaba viento fuerte de levante que podría en algún momento reavivar las llamas. Efectivamente, el viento de levante comenzó ya a ayer a aumentar su intensidad, por lo que la Agencia Estatal de Meteorología activó la pasada madrugada la alerta amarilla en el litoral gaditano y el estrecho por rachas máximas de 80 km por hora. Así se espera viento fuerza 7, que mantendrá el aviso de riesgo durante toda la jornada de hoy y, en el caso del litoral gaditano, hasta la madrugada de mañana. Agentes de la Policía Nacional y de la Agencia Tributaria han detenido hoy en la línea a seis personas vinculadas a una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales con fondos procedentes del tráfico de drogas. Cuatro de los detenidos simularon ganar la lotería en reiteradas ocasiones obteniendo premios que superaban los 400.000 euros. Seis personas han sido detenidas y también están siendo investigadas en una operación en la que se han registrado cuatro domicilios y un gimnasio y se han intervenido múltiples objetos de lujo por un valor que supera el millón de euros. La investigación comenzó a detectar el alto nivel de vida de uno de los detenidos, el cual poseía un patrimonio superior a tres millones de euros procedentes presuntamente del tráfico de drogas. Los seis detenidos gozaban de un alto nivel de vida y habían adquirido y reformado propiedades inmobiliarias, vehículos de alta gama, joyas y ropa de marcas premium. El patrimonio no justificado de los detenidos asciende a los 3,7 millones de euros. Los seis detenidos han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de la Línea de la Concepción. Cuando falta justo un mes para las nuevas elecciones generales del próximo 10 de noviembre, Onda Algeciras Televisión ha salido a la calle para conocer la opinión de los ciudadanos sobre esta nueva cita con las urnas, la cuarta en menos de cuatro años y las segundas de este 2019. Reina el descontento después de que las principales fuerzas políticas no alcanzaran un acuerdo de gobierno. Según las encuestas, el Partido Socialista volvería a ganar las elecciones en el país, pero sin mayoría absoluta, por lo que dejaría un panorama similar al que hoy por hoy tenemos. En las pasadas elecciones del 28 de abril, el PSOE ganó en la ciudad con un total de 17.049 votos, lo que supuso casi un 30% de la confianza de los electores algecireños. Tras el partido de Sánchez, le siguió Ciudadanos con 11.962 votos, seguido muy de cerca por la formación de Santiago Abascal Vox con 11.654 apoyos. Sorprendente fue la caída del Partido Popular descendiendo hasta la cuarta posición con 8.833 votos. Y en quinto lugar, Podemos y sus confluencias tuvieron el apoyo de 7.321 personas. Pero ahora, casi siete meses después, la situación no parece haber cambiado mucho, según los últimos sondeos electorales. En Algeciras, concretamente, hay una sensación de hastío y cansancio ante lo que tildan de una nueva tomadura de pelo a los españoles. No se ponen de acuerdo entre uno y otro y cada uno buscó su conveniencia, porque aquí no miran por el pueblo, esto está claro. Eso de las nuevas elecciones no tenía por qué pasar, pero en este caso se hará y ya está, y hay que ganar mejor. Pienso que debe, que debe de cambiar esto para bien, por supuesto, ¿no? Pero ahí lo que tiene que ponerse de acuerdo ya de una puñetera, perdón, una puñetera B, porque es que no llegan a ponerse de acuerdo entre el PSOE, el Podemos, en fin, no se ponen de acuerdo. Bajo mi opinión, ponen por encima sus ideales políticos y sus beneficios partidistas por encima del bienestar del país. Después se les llena la boca mucho hablando del bienestar social, tanto a la izquierda como a la derecha. Yo lo que veo es un total entendimiento. No se entiende ni entre ellos, no se entiende ni los de Podemos, no se entiende porque el remate irá por un lado, ha creado un partido nacional, anteriormente en Madrid, dividir, se dividen entre ellos, hay conflictos dentro del Partido Popular, hay conflictos dentro del PSOE, y esto es un desmadre. Mientras me dejen la paga que tengo, me da lo mismo que vengan aquí como que no vengan, o en Piquín o en Filipinas, y futuro para los que están ahora como ustedes, que tengan también su paga el futuro arreglado, que no se vean a dos velas, como se ven muchísimas personas mayores que no tienen para comer. Yo creo que nunca se va a llegar a solucionar, no hay nadie contento, siempre hay diversidad de opiniones, es complicado. Las elecciones no tendrían que haber otra vez, ¿por qué? Porque yo creo que no van a servir para nada, van a seguir la misma postura, unos a otros no se van a apoyar ninguno, y va a ser para nada. Pero yo lo veo bien, callar lesiones nuevas, la verdad. Porque siempre está liado, si no es PP, es PSOE, si no es PP, es PSOE, siempre igual, ya tienen que cambiar un poquito de asunto. A mí me parece mal, porque todo se supone un gasto muy grande de dinero, y, hombre, hay que votar, porque tenemos un derecho para votar, yo voy a votar, y simplemente eso, creo que es una pena que no se hayan puesto todos los partidos de acuerdo. Opino que es un gasto excesivo para las arcas del Estado, y creo que deberían de ponerse de acuerdo, puesto que las elecciones ya fueron, y el voto no va a ser tan cambiante como para que no se tengan que poner de acuerdo ahora, puesto que puede salir un resultado parecido, o muy parecido, no creo que el votante vaya a cambiar mucho. La campaña electoral comenzará el día 1 de noviembre, y le recordamos que todas aquellas personas residentes en España que quieran pedir el voto por correo, el plazo se acaba el próximo día 31 de octubre. La participación ciudadana en las elecciones del pasado 28 de abril en Algeciras subió 10 puntos respecto a las anteriores, en cuanto a los votantes que depositaron su papeleta en la urna del Congreso. Hubo un 67% de participación en este caso, frente al 57% de las elecciones generales de 2016. En Algeciras votaron hace 7 meses 60.000 personas y hubo 29.500 abstenciones. En cuanto al Senado, la abstención se situó en un 32,61% y se emitieron 733 votos nulos y otros 741 en blanco. La Sociedad Protectora de Animales del Campo de Gibraltar continúa recaudando fondos. Como cada semana instalan un pequeño mercadillo en la calle Ancha para conseguir ingresos para la entidad que denuncia el poco compromiso de las instituciones ante la falta de recursos y voluntarios que sufren. Cada vez hay menos voluntarios y menos recursos, pero en cambio el número de animales crece notablemente. Voluntarias piden a las instituciones que se impliquen en esta ayuda a los animales porque si no la protectora estaría abocada a la desaparición. Además, aseguran que ahora llega la época de vacunas y es un esfuerzo económico bastante grande que es difícil de soportar para una cantidad superior a 150 perros. Es por ello que ya que las instituciones no ayudan a la supervivencia de los animales, la gente aporte lo que pueda, ya sea de forma material, económica o humana. Que necesitamos muchos voluntarios, sobre todo. Y después las aportaciones también... Que se hagan socios. Eso, más socios y tampoco, como aquel que dice hay que dar el número de cuentas, sino hay una cuenta abierta que cada uno podemos aportar lo que podamos. Y no hay necesidad de... Porque muchas veces somos reacios a dar los números, ¿no? Entonces, bueno, pues no hay compromiso ninguno, sino que se podrían acercar y que todo por los animales, ya que los tenemos que cuidarlos. Y los que no son conscientes, sino que el animal es un regalo o ahora no me gusta y qué feo es, ¿no? Pues que no lo coja. El que no le guste, porque eso es no gustarle ni querer a los animales. Por otro lado, las voluntarias señalan que debemos ser conscientes que los animales no son un regalo de reyes, que cuando nos cansamos los tiramos, sino que son seres vivos que sienten y padecen. Mañana se celebra el 250 aniversario de la reconstrucción de la Capilla de Europa. Una misa a las 7 de la tarde será la antesala de la procesión de Nuestra Señora de Europa a las 9 de la noche. Entre los actos previstos, mañana a las 7 de la tarde en la fachada principal de la Capilla de Europa y ante el altar efímero, se celebrará la solemne misa pontificial oficiada por Monseñor Rafael Zornoza, obispo de la diócesis de Cádiz y Ceuta, que será acompañado por el vicario territorial y episcopal del campo de Jiraltar y rector de la Capilla, el padre Juan José Marina Janeiro, así como de diferentes sacerdotes de la ciudad. Además, contará con la participación de la coral Ars Moriendis de Tarifa, que pondrá los sones musicales a esa solemne eucaristía. Una vez finalizada, a las 9 de la noche y desde la puerta lateral de la Capilla de Nuestra Señora de Rosario de Europa en la calle Murillo, comienza la salida extraordinaria, en honor y gloria, de Nuestra Señora del Rosario de Europa, que recorrerá las calles céntricas. El itinerario previsto será Murillo, Plaza Alta Exterior, Alfonso XI, San Antonio, Regino Martínez, Braz Infantes, Sevilla, Rocha, Muñoz Cobo, Santísimo, Plaza Alta, Iglesia de la Palma, Plaza Alta Interior, hasta el Casino, Plaza Alta Exterior, Murillo y a su templo. La cantante y modelo algecireña Brisa Fenoy presentó ayer en su ciudad natal su primer libro, Amor o Poder, un acto que celebró de la mano del colectivo Alcultura. La artista ha reunido 27 manifiestos en lo que espera que se convierta en un libro para llevar encima y que acompaña al lector para cambiar el mundo cotidiano. Según la cantante, el amor y el poder son las dos fuerzas que a su juicio mueven a las personas a tomar decisiones en su día a día. El libro se divide en 14 capítulos con el fin de dar consejos prácticos para ayudar a tomar decisiones con facilidad. Para ello, recopila frases de sus autores, periodistas y cantantes favoritos, como Eduardo Galeano, Eduardo Ponset, Jordi Évole o Nina Simone. La mancomunidad de municipios está informando a todos los centros de primaria de la comarca sobre el proyecto del árbol de Navidad europeo. Se trata de la participación en un intercambio cultural de decoración de árboles entre centros educativos de Europa. El objetivo de este proyecto es educar a los estudiantes de primaria en la cultura, tradiciones y creatividad de otros países de la Unión Europea. Hasta mañana tienen de plazo los colegios para acogerse a esta iniciativa. Es todo, nos marchamos ya, les dejamos con el deporte y nosotros regresamos mañana a la misma hora, como siempre, aquí a las 8. Gracias por acompañarnos un día más. Feliz noche, hasta mañana. Feliz noche.